Dibujando a Fede Viquebana y a Lucas Comenzamos El final te sorprenderá Ojalá ellos lo vean En cada uno tarde 25 horas de trabajo No olvidarme de vos Con amigos sin descontrol Igual si me preguntan voy a decir que te olvidé y... Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte me lo prometí Hoy vuelvo borracho tu nombre